En todas las cosas, dad las gracias a Él. En todas las cosas, dad las gracias a Él. En tiempos buenos, alabale. En tiempos malos, hazlo también. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. En tiempos buenos, alabale. En tiempos malos, hazlo también. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. En todas las cosas, dad las gracias a Él. Y así venimos de esta mañana. En todas las cosas, dad las gracias a Él. En tiempos buenos, alabale. En tiempos malos, hazlo también. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. En tiempos buenos, alabale. En tiempos malos, hazlo también. En tiempos malos, hazlo también. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. Ahora es nuestro tiempo de darle la gloria, darle la honra, darle la adoración. Te damos la adoración, Señor. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud delante de Ti, Señor. Oh, en todas las cosas, te damos las gracias por todo, Señor. Somos un pueblo agradecido, Señor. Porque Tú eres bueno. Porque para siempre es Tu misericordia. Porque hace maravilla en medio de Tu pueblo. Porque está presente, Señor. Aleluya. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. En todas las cosas. En todas las cosas. En todas las cosas, dad las gracias a Él. En todas las cosas, dad las gracias a Él. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. En todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. Amén. Amén. Amén.